Hola gente de Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo, pero esta vez vamos a hablar de Tassan Andreas, uno de mis juegos favoritos. Bueno vamos a comenzar. Tassan Andreas fue lanzado en el año 2004 para versión de PS2, PC, Xbox y Android y muchos más. Bueno Tassan Andreas, uno de los juegos más queridos por toda la comunidad de este videojuego. Aunque si la comunidad sigue lanzando mods para Tassan Andreas, aunque había salido Octa Definitiva Edition después, de eso no fue recibido muy bien. Ahí donde entra Carl Honson alias CJ, es uno de los personajes más conocidos por la comunidad de este videojuego, aunque sea porque anda en la primera bicicleta en la primera misión. En la primera misión donde entramos titulada Smoke donde aparece él sosteniendo un bate mientras que CJ anda amenazándolo con que quiera atacarlo. Big Smoke sabe que CJ está deprimido después de la muerte de su madre. Se ve muy bien de que entra en la misión titulada Switch y Kendal. Después de que su hermano discutiera con CJ, Raiden está seguro después de la muerte de la madre de CJ, y después de eso no se entera nada. Y ahí comenzamos con la primera misión los valles. Explotan el coche y van a ir en bicicleta. Sabe que su hermano y Smoke hablan después de eso de Carl Honson a que se prefiere quedarse en la casa. Después de eso en la segunda misión, de que vamos a ir a la pizzería con Raiden primero. Tenemos que ir a cortarse el pelo porque CJ se quedó calvo XD. Después del que Pichero le da la comida al Carl Honson después, sale Raiden ahí y lo descubre el Pichero y saca su escopeta. Después de cuando llegamos a Grove Street. En la tercera misión de pintar todos los grafitis después, tenemos que hacer todos los grafitis, aunque parezcan los valles ahí en los territorios. En la cuarta misión donde tenemos que ir a matar a un narcotraficante, donde Raiden nos ha acompañado y después, cuando matemos ese narcotraficante y reja su bat. Cuando recogemos ese bate después tenemos que ir a la casa de los vallas a golpearse a dicho. Bueno de que me sirve no tengo nada para hacer y encima no hable de Tazan Andreas ni tampoco mi voz. O de que se me da igual o por Dios ese CJ. De que te burlas de mi juego si llevo de hace un tiempo que nadie juega, algunos si juegan todos mis juegos clásicos. A mi no me importa solamente que juegan a mi juego clásico que algunos si lo juegue. CJtita mi amor te estuve buscando de aquí. No aléjate de mi yo me voy de aquí. Ven aquí aún no he terminado ahora te voy a golpear con un bate. Si CJtita se vestiera de humilde ahí no podría estar muy decepcionado. Pero bueno de que se me da igual después, voy a hablar de un videojuego más conocido de toda la comunidad a los demás menos que Half-Life. Ni siquiera me tenía completar el 100% en el Tazan Andreas en PS2. Porque ya pasé todas esas misiones. A veces si buscas un iceberg ahí de cual de cual de Tazan Andreas. Bueno de que me sirve si totalmente que estoy en la aventuras y encima no puedo completarla porque el Joystick no me anda muy bien. Vamos soy único de lo que enderro de Tazan Andreas que no ninguno. No mentira si no subo lo que enderro ningún tiempo. No si es broma si subo varias de las curiosidades de Tazan Andreas ahí. Pero bueno si le haya gustado este video no se olviden de suscribirse y darle like si quiere más respuestas de Tazan Andreas. No tengo ni idea que está pasando acá mejor me voy a irme a dormir. Oye antes que te vayas a dormir por favor no hables más. No me importa mejor me voy a dormirme en el sofá. Bueno chicos nos vemos hasta la próxima.